Hanan, te he estado buscando por toda la casa para hablar contigo. Por eso te escribo esta nota. Sé que lo tienes decidido, pero por favor no te vayas. Y si has de irte, no te vayas. Ahora sé que puedo renunciar a todo en esta vida. Menos al amor y sin importe. He puesto todo mi empeño y mi buena fe en querer a Jimena, Dios lo sabe, Dios. Los sentimientos no se matan. Si sigues convencido de marcharte, en alargar esta noche a las 10. Tendré esperándonos un coche de caballos y nos iremos juntos tú y yo. Hanan, nos merecemos una oportunidad y nada ni nadie debería matarnos. Las veces el amor no se piensa, se siente algo super entre nosotros, Hanan. Es una fuerza invisible, pero poderosa que a lo de ahora. Una fuerza que nos hará irte a la gente y a la gente. Les anuncio el compromiso entre Jimena de los infantes y mi hijo Manuel. Que me gustaría que me lleve una oportunidad para conocerme a él. Tenemos que tener todo lo que estén en nuestros lados para ser felidas juntos. Y tenemos que hacer que esta decisión sea el carácter. Desde luego que estoy en el deber de ninguna es mi familia. Pero quiero decir, ¿por qué me haces responsable de las decisiones y de las acciones de mi mamá? Te juro que yo nunca acepté compromiso con Jimena. Nunca me di su mano. Le quiero. Si quieres pecar una larga sentimiento, se aporta. Pero sin cuidado, está con él. Cuanto más tiempo pasa con Jimena, menos tú ha olvidado. Es un fin de cabeza de tus miradas. Tu sonrisa y todos los momentos que hemos pasado juntos. El señorito no lo puede. Tienes que volver cada día conmigo. Porque hay muchas cosas que vivir juntos. Muchos besos. Muchos adoros. Muchas alegrías que no existen. Tienes que volver a la vida. Conmigo. Lo siento, amigo, pero... No tenía elección. Bueno, en realidad sí, sí que la tenía. Eras tú la mujer de mi vida. Y la he escogido a ella. Y el único plan que tengo ahora es empezar una nueva vida con ella. Si ella quiere, no.